Música Ay, pota, guirejendo, señere, gotememe Para capullo va y mi, menero que me añe embollea Terera, geno y jangua, sepia, pearo y emima De tebo y reina mía, cosea, gallarara De tebo y reina mía, cosea, gallarara Ya yo toparo guare, ajaba el cueto de pape Por ahí puja de vidate, usted vive en Teicobel Señalara de pande, señore, ya podan dubo Se hagan a pañón de atuva, mando a mi interés Música Música Trojaico, guinte aveí, arecobaco, xacame Tando pibeiseñe a guinderera, coñataí Semoraico, xarami, dereje, peixada, eva No importa, guiñete, ja, pexe, anga, xararami No importa, guiñete, ja, pexe, anga, xararami Apeina, anga, ayo Fueja de coña, se indulte Trojeza, seguito, lipe Nero que me añe embollea Fueja de coña, guiñete, xerai, cojara, pepe O mi bande, que guiñete, kuno, me añe embollea Música